Pero bueno, otra cosa de las que también pasó hoy, porque todos los comentarios preliminares donde todavía no hemos tenido como declaraciones muy exactas y contundentes, es que Olmedo no fue a la citación de la Corte Suprema de Justicia. Se pegaron una embolsada con las citaciones, con una cantidad de cosas que hay allá, y entonces que por la mañana que no fue, que no, que eso era a las 2 de la tarde, entonces ahí le tocó salir a Amalio Moreno a decirle a la Corte que por favor mandaran con tiempo el orden del día y el horario para poder llevar a su apoderado para que declare. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar hoy? Hoy iba a declarar Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia como testigo del señor que a usted le encanta. ¿Quién? Mansur. Uadif. Uadif Mansur, el presidente de la Comisión de Judaciones. A mí, insisto, no me convence Olmedo López. Eso es cierto, pero venga, miremos... No le creo ni 5, pues. Miremos lo que dijo esta tarde, un poquito terminando la mañana, el representante de la Cámara, Mansur, presidente de la Comisión de Accusaciones de la Cámara, antes de entrar a la Corte Suprema, ¿a dónde el medio lo fue metido? Está tranquilo en esta diligencia. Muy tranquilo. De su inocencia le garantiza su selección. Completamente, completamente tranquilo. A la salida hablamos. Gracias. Yo ahora conocí al papá de este muchacho, a Julio Mansur Abdala. Ellos son personas muy formales en el hablar. Son de ese político. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Aquí te abrazan. Sí, es de ese cachaco educado. No, porque son de Córdoba, pero son cordobeses, pero son de eso, muy afables, muy... Calurosos, educables. No te pelean y así tengan rabia, no te lo demuestran.